Dile esto y le descuadras totalmente, no se lo va a esperar, le dejarás prendado, enamorado y obsesionado por ti, esperando saber cuál será tu siguiente palabra. Lo que debes decirle a alguien que reaparece y te gusta, para dejarle en shock y enamorarle, es esto. Si te busca y reaparece como si nada, lo primero que debes hacer es tomártelo como lo que es, no le importas y seguirás sin importarle, a menos que hagas lo que te diré en este vídeo. A ver si piensas que desaparece porque eres el amor de su vida, no, desaparece porque no le importas, tu prioridad es hacer lo correcto para importarle. Y es que hoy en día resulta tan fácil comunicarse contigo que no le da ni importancia, pero para ti que te hable o no te hable es todo un mundo respecto cómo va a ser tu día. Es muy fácil coger y mandarte un mensajito, imagínate lo poco que le importas si no lo ha hecho durante días o semanas, no supone ningún esfuerzo. Cuando dicen, es que está ocupado para mandar un mensaje un minuto, ¿en serio te crees eso? Y es que cuando no le gustas a alguien pero pretende utilizarte, te va a dar migajas, te va a dar mensajes intermitentes, te va a dejar en visto. En definitiva, te tratará como esa persona en la que estás pensando. No te va a soltar del todo, pero algo te dará para tenerte ahí. Sobre todo si sabe que las migajas son suficientes para ti. Y el problema es que para ti ahora ha sido suficiente. Por eso estás aquí, por eso sigues queriendo a esa persona. Porque para ti las migajas las has aceptado. Vale que quizás no son tu ideal, pero lo aceptas porque sigues ahí. Así que cuando se acuerda de ti, fallan sus planes, se aburre o lo que sea, reaparece como si nada. ¿Por qué? Porque puede, sabe que puede. Es simplemente así de sencillo. Tu actitud le ha hecho ver que contigo puede hacer lo que le da la gana. Por mucho que tú te digas que te valoras mucho, si en cuanto acude a los dos días estás igual, nada ha cambiado. Y tú te preguntas una y una mil veces por qué se aleja, qué ha pasado. Y lo curioso es que deseas aún más a esa persona cuando se aleja de ti. Y cuando te contacta, es como que toda esa frustración que sientes, esa sensación de rechazo, se libera. Sientes como un subidón. ¡Wow! Se ha acordado de mí y vuelve a mí. Lo siento, pero te has quedado adicto o adicta a esa persona por el hecho de no valorarte. Así que cuando reaparece, tú le recibes con las manos abiertas. Le das un enorme premio. Le das tu ilusión. Recibe ilusión de tu parte cuando te ha castigado, te ha menospreciado y te ha humillado, digamos las cosas claras, alejándose de ti. Estás recompensando una muy mala actitud contigo. Y lo haces encima dándole un premio gigantesco. ¿Qué pasa si un niño se porta mal y tú le das un enorme premio por ello? ¿Va a corregir su mal comportamiento y a portarse bien? ¡No! Si es que le estás premiando por comportarse mal. Lo seguirá haciendo porque le premias. Exactamente lo mismo que sucede con esa persona. Que se porta mal contigo, se aleja y tú le premias. ¿Te faltan tres tornillos o qué? Pero bueno, para eso estoy yo aquí, para darte y para enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Así que te diré exactamente qué decirle y qué hacer cuando reaparece y te busca como si nada. Dile esto y le descuadras totalmente. No se lo va a esperar. Le dejarás prendado, enamorado y obsesionado por ti. Esperando saber cuál será tu siguiente palabra. Lo que debes decirle a alguien que reaparece y te busca para dejarle en shock y enamorarle es esto. ¿Qué es esto? Bueno, hay dos versiones para darle en todo el ego. Y que haga un enorme... ¿What? Y es... Bueno, veamos la primera. Primero. Eh... Disculpa. ¿Quién eres? ¡BOOM! Eso sí que es darle en todo el ego. Debe de verse que no lo haces con maldad. Que es que realmente no sabes quién te está escribiendo. ¿Y por qué no ibas a saberlo? Bueno, tienes una excusa brillante. Porque te has cambiado el móvil y no conservas ningún número. Los has perdido. Le estás diciendo básicamente que no te acordabas ni de su número. Vamos, estás dándole en todo el ego. Y se te pregunta, oye, ¿no te salen mis fotos de perfil? No, no sé por qué. No me salen las fotos de perfil. Va a parecer como que esa persona pensaba que haría así y tú te volverías loco o loca. Resulta que hace eso y... ¡Ay! No sabes ni quién es. Le estás dando un golpe en el ego. ¡Brutal! Y luego tendrás que actuar de la forma que te diré a continuación. Pero antes de decírtelo, tengo que decirte la otra forma de darle en el ego. Cuando te busca. Y por cierto, si quieres que te ayudemos a enamorar a esa persona, nos puedes contratar en VerdaderaSeducción.com En el apartado COAX. Allí busca nuestro bono mensual, te lo recomiendo, porque dura 4 semanas y en 4 semanas te podemos ayudar mucho. Bueno, vamos a ver lo segundo que le puedes decir que también es muy impactante. ¿Qué le vas a decir a esa persona cuando reaparezca como si no pasara nada? Confúndela con otra persona. ¡Bum! Haces lo mismo que lo anterior, pero encima le das un golpe de efecto de celos. ¡Ay! Le dices... ¡Ey Alberto! Esta noche nos vemos. Y es lo mismo. Has perdido el móvil, no conservas los números y no se ve la foto. Y ya has introducido una idea en su mente y es... ¡Me estás perdiendo! Con la explicación adecuada de que has perdido los números y no ves las fotos, le vas a dar en todo el ego bien gordo. Se va a preguntar ¿Quién es Alberto si eres mujer? O ¿Quién es Sofía si eres hombre? Le introduces la primera vez en su mente la idea de que hay otras personas que te cotizan. Luego... ¡Ay! Ah, sí, pues no pasa nada, disculpa. Y sigues hablando como si nada. Siempre debes de darle en todo el ego por haberse alejado. Si no es con estas frases, debe ser con pura indiferencia. Lo que no puede ser es que habléis a menudo, de repente se ausente y cuando aparece tú aplaudes como una foca subnormal. No premies su ausencia jamás. Lo que tiene que entender la otra persona es que al marcharse ese sitio lo ha perdido. Y que si lo quiere recuperar, si quiere ese hueco, deberá esforzarse por ganárselo. Ni se te ocurra enfadarte o pedir explicaciones cuando reaparece. Porque enfadarte o pedir explicaciones significa que te importa. Y todo lo que hagas que signifique que te importa, aumenta e hincha su ego. Le hace ver que sigue teniendo poder sobre ti. Tú tienes que hacer lo contrario. Demostrarle que es insignificante, como una vulgar cucaracha que pisa sin miramientos. Dale en todos los morros, en todo el ego, en toda esa seguridad que pensaba que podía volver cuando quisiera y que tú te ibas a hacer ilusiones. No, no. Que vea que ha perdido su sitio. Déjale descolocado. Que cuando recurra a su fuente de seguridad, que eres tú, por eso te habla de vez en cuando cuando quiere sentirse bien, pues que de repente no encuentre nada. Y se desespere por no haber valorado tu presencia. Así que no se lo pongas fácil. A ver, tampoco imposible. Castígale, sí. Pero poco a poco retoma el contacto eliminando los errores de necesidad que cometías en el pasado. Que se te vea desesperado. Respondiendo rápido cuando reaparece luego de tiempo. Desesperado con que te haga caso. A partir de ahora controla tú la situación. Establece los tiempos luego de haberle respondido uno de estos dos mensajes que le dan un todo el ego brutal. A partir de ahora, cuanto menos parezca que te importa, más le vas a importar tú. Recuerda, hiere su ego. Dale en todo el ego. Si quieres saber más sobre el ego, tengo un vídeo en mi canal, lo puedes buscar, que se llama ¿Cómo herir su ego? Te lo recomiendo. Tengo más vídeos sobre cómo herir el ego, échales un vistazo. Y por cierto, si quieres saber exactamente cómo recuperar su amor, te recomiendo mi audio curso de 8 horas. Con consejos y técnicas que no verás en mis vídeos. Cómpralo en VerdaderaSeducción.com En el apartado Audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Sígueme para cualquier caso donde quieras enamorar a alguien. Bueno, espero que mi vídeo te haya encantado. Y no olvides suscribirte. Corre, suscríbete para más vídeos geniales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!